Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Pero primero déjenme hacer contacto con Luis Miguel González, director general editorial del periódico El Economista. Él está echando un vistazo a este lunes negro, sin duda para las bolsas del mundo. Luis Miguel, qué gusto escucharte, como siempre de antemano, gracias. El gusto es mío, a la orden. No, gracias Luis Miguel, pues danos tu análisis, tu comentario de este lunes, en donde el coronavirus le va ganando la batalla a los mercados. Sí, ahora le puso literalmente una golpiza a la FED. La FED ayer anuncia lo que pensaba que era una especie de bazooka para frenar el nerviosismo. Y como si fueran estas películas donde está Godzilla arrasando la ciudad, pues la verdad es que no le hicieron ni cosquillas. Y hay muchas interrupciones de qué pasó. A ver, a ver, ayer la Reserva Federal al mediodía, en fin, en la mañana, da a conocer que reduce la tasa de interés a cero. Esto para estimular el mercado, supongo. Sí, son, baja la tasa de interés a práctica ante a cero y pone 700 mil millones de dólares para, literalmente, de dinero para recomprar activos, literalmente sin inyección de dinero. Es como si imprimiera dinero en lo que hiciera circular. Para estimular el mercado, que está deprimido en este momento. Ni la baja de tasas de interés, ni la inyección de dinero, calmaron a los mercados. Wall Street tiene otro lunes negro, hay que recordar que ya venimos de, ya empieza a ser un adjetivo que se desgasta. En el caso de México, el tipo de cambio del peso brinca, no hay actividades en la bolsa mexicana porque es feriado, pero el peso se comercia o se intercambia en mercados electrónicos en todo el mundo, en particular en Chicago. Entonces sigue la actividad, rompe el techo en los 23 y ahorita está en 22.60 pasaditos. Pero en cualquier caso sigue la mala racha para el peso. Que es lo que en buena medida están viendo los analistas, es todavía no hay, desde el punto de vista de mercados, una vacuna que calme el nerviosismo. Se ven los movimientos de la Reserva Federal, los anuncios de otros bancos centrales, literalmente como palos de ciego a la piñata, en donde todavía no le atinan. Ahora, pero ¿por qué los mercados no reaccionan ante estas medidas, pues ciertamente espectaculares, cuando menos de la economía más fuerte? Lo comentamos el otro día, el propio Jerón Pago, el presidente de la Reserva Federal, el martes de la semana pasada decía, si lo que tenemos en este momento es que, por un lado, mejor dicho él decía, bajar la tasa no resuelve, ni permite bajar la tasa de contagios, es decir, el incremento de los contagios, ni garantiza que sectores que están dejando de operar puedan volver a operar. Si, por ejemplo, caen las acciones de las aerolíneas o del fabricante de aviones que es Boeing, el caso de las aerolíneas, Pepe, es, en algo sentido, es muy simple. Pueden darte beneficios fiscales, pueden ponerte el dinero regalado, pero si la gente no está tomando boleto de avión porque no sabe cuándo va a poder viajar, pues simplemente todos tus costos los tienes que absorber como empresa mientras tanto. Hay que recordar, y no es un tema menor, muchas de las medidas de cautela o de emergencia ya llegaron a Nueva York como el cierre de restaurantes. Entonces, algunos analistas dicen, bueno, a los traders, a los operadores, mientras eso ocurría en otros lados, no les terminaba de entender cómo cambiaba todo. El que esté tan cerca de su vida cotidiana aumenta el nivel de estrés y de pánico. En buena medida, el que las medidas de emergencia estén llegando a Nueva York amplifica el nerviosismo. Los estímulos de la FED no pueden, frente a la cantidad de anuncios de países que están diciendo cierro fronteras, ordeno el cierre de fábricas, le pido a algunas empresas que por unos momentos, por unos días, no sabemos cuántos, cierren operaciones mientras pasa la emergencia de salud. Un tema verdaderamente complejo el que deriva o va en paralelo con esta pandemia. Sí, efectivamente Nueva York está cerrada con candado por instrucciones del alcalde y también la ciudad de Los Ángeles, que del lado de la costa oeste es la más grande, la segunda ciudad más grande de la Unión Americana, donde también han cerrado bares, restaurantes, teatros, salas de cine, en respuesta al brote del coronavirus. Es una verdadera guerra sanitaria, como bien dijo el presidente francés Emmanuel Macron. Totalmente. Y literalmente estamos entrando en economía de guerra. Me parece que una metáfora de esto que está pasando, la mayor empresa productora de bienes de lujo, Louis Vuitton, anunció que lo que hasta ahora son sus fábricas de perfume, las van a dedicar a producir gel y desinfectantes. Como economía de guerra, como en lugar de hacer autos, haces armas. Sí, me parece una buena metáfora que engloba todo eso. En este momento es mucho más valioso una botella de gel que una botella de perfume, cuando menos mucho más útil. Dicen que esto se parece más al 9-11 del 2001, que fue una crisis terrorista, circunstancial, la peor historia terrorista que recuerde la humanidad. Se parece más a ese hecho que al 2008-2009, cuando vino la crisis del sistema, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo lo que tiene en común es la llegada de un enemigo desconocido, cuando menos que estaba fuera del radar. ¿Y hasta cuándo crees tú que los fundamentos de la economía mexicana se van a mantener sólidos? Es muy difícil. Para México, la variable más importante en este momento es qué va a pasar con el petróleo y qué va a pasar con Péndix. Por encima de cualquier otra cosa, yo diría que es el, ahora sí como dicen los epidemiólogos, el vector de contagio más vulnerable del economía mexicana es el precio del petróleo y el impacto que puede tener en Péndix. Más adelante veremos si otras cosas chocan. Claramente exportación a Estados Unidos puede complicarse simplemente porque lo que estamos viendo en otros continentes es la disrupción de las operaciones normales de, literalmente, compra, venta, comercio, importaciones, exportaciones, no en términos absolutos, pero no necesitas que sea absoluto para que te dé un llegue a la economía. Necesito de corto plazo aguas con lo que está pasando con el petróleo, hoy volvió a caer el precio del petróleo, para Péndix no le valen las coberturas que tiene el gobierno federal, Péndix literalmente absorbe el golpe completito. Gracias, gracias Luis Miguel, como siempre con tu comentario compartido también con la audiencia de Grupo Fórmula, te leeremos con mucha calma el día de mañana en tu periódico El Economista, desde luego. Te mando un abrazo muy fuerte y quedo a la orden. Buenas noches. Buenas noches, gracias Luis Miguel González, director general de editorial del diario... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx